Seguimos en punto de partida, nos visita el diputado provincial Eduardo Toñoli, miembro del bloque del Frente para la Victoria. Él es uno de los referentes en la provincia de Santa Fe del movimiento Evita y queríamos charlar. Eduardo, muchas gracias por estos minutos. Gracias a vos por la invitación. Acerca de la labor legislativa y también atendiendo a la característica del año. Es un año eminentemente político por las elecciones. En principio preguntarte por algunos de los proyectos que sabemos que están tratando. En particular estaba recordando hace unos días uno vinculado a economía social, que es un tema central sobre todo para aquellos sectores emprendedores y para las barriadas que pueden llegar a tener una oportunidad con la economía social, con los emprendimientos productivos. Sí, nosotros ya desde el año 2012 presentamos, no, 2013, perdón, presentamos una iniciativa, una ley para la provincia de Santa Fe, una ley que la provincia hoy no tiene aún, que es una ley de economía social, popular y solidaria, y que pretendía y pretende jerarquizar todo un mundo económico que de alguna manera contiene una parte importante del trabajo de los argentinos y en este caso de los santafesinos, ¿no? De la trabajo y de la producción. Y que además es un mundo económico y laboral que permite resolverle el problema laboral, valer la redundancia, a un número importante de argentinos, pero a su vez, no solo eso, sino que arroja muchas veces soluciones o principios de soluciones a muchos problemas de nuestra vida comunitaria moderna, ¿no? Ese tema me parece central, digo, porque en una sociedad, en un momento histórico donde la concentración de la economía, donde los flujos económicos se van concentrando, donde el trabajo tradicional va escaseando, los emprendimientos entran a tomar mayor relevancia, digo, es una beta muy importante. Es una beta muy importante de la población económicamente activa de nuestro país que se autogenera su fuente de trabajo. Claro. Y este es un fenómeno no solo argentino, es un fenómeno mundial, es propio de las sociedades postindustriales. Hoy, aún la Argentina habiendo crecido durante varios años, como se dice generalmente, a tasa china, ese crecimiento no necesariamente se tradujo en la incorporación de absolutamente todos los argentinos al mundo laboral formal. Hay un 30%, un 30, 33, 35% argentino que trabaja en la informalidad. Si bien no se identifica economía social, popular o solidaria, que son tres categorías distintas, directamente con ese mundo laboral informal, gran parte de ese mundo económico transita por la informalidad. Y lo que se trata es jerarquizarlo y entender que es algo que vino para quedarse. No estamos hablando aquí de aceptar la pauperización, como se suele haber a veces una mirada pretendidamente crítica, inclusive hasta progresista, en torno a esta idea de la economía popular, la economía social, como que fuera un área marginal, que en realidad el sistema económico en alguna etapa de buena salud va a liquidar y va a incorporar a esos trabajadores al mundo laboral formal sin ecuano, ¿no es cierto? Bueno, esto no es así ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Entonces, ¿de qué se trata? De que los trabajadores de la economía social, popular, solidaria, tengan los mismos derechos que tiene cualquier trabajador incorporado a las paritarias, etcétera, que sean reconocidos como trabajadores y que tengan la oportunidad de jerarquizar su tarea y darle valor agregado a la producción que llevan adelante. ¿Por qué? Y ahí viene lo que decíamos antes. Porque este mundo económico, laboral y productivo también es un principio de solución a muchos de los problemas de nuestra vida comunitaria moderna. Doy algunos ejemplos, dos, si se quiere. Las ferias populares, los mecanismos alternativos de comercialización, alternativos a la concentración, los comercios de cercanía, etcétera. Pero en este caso, las ferias populares que son netamente nacidas de esta economía social, popular, solidaria, no solo le resuelve el problema al pequeño productor, al pequeño comerciante, al feriante. Le soluciona el problema al vecino que de esa manera tiene una herramienta al alcance de la mano para combatir la inflación, el alza de precios. Ese es un ejemplo más que claro. El otro ejemplo es el de, por ejemplo, los cartoneros. O, si le queremos dar un nombre científico, recolectores informales, ¿no es cierto?, de residuos sólidos urbanos. Hoy, los cartoneros le ahorran a una gran parte de los municipios de las grandes urbes de nuestro país, un porcentaje importante de recursos en disposición final de residuos sólidos urbanos. Bueno, voy a tomar un ejemplo que tengo a mano, que es el de la ciudad de Rosario. El 20% de los recursos, el municipio se ahorra un 20% de dineros públicos en disposición final de los residuos sólidos urbanos, por la tarea que llevan adelante los cartoneros, ¿no es cierto? Y sin embargo, los cartoneros no tienen ningún tipo de reconocimiento por eso, hacen el mismo trabajo que hace un trabajador de la empresa de recolección de residuos, quizás dedican más horas de su tiempo, y sin embargo, recibe una paga 10, 20, 30 veces más baja que la de ese trabajador y no tiene ninguno de los derechos laborales bien merecidos que tienen los trabajadores formales. Es un caso paradójico, ¿no? Es un caso, quizás el más claro, donde se traducen todas estas contradicciones. Y ahí hay un ahorro concreto y además hay algo más, por lo menos en lo que refiere, en este caso, el municipio de Rosario. Por ejemplo, la única tarea no solo de recolección, sino de reciclaje de residuos la hacen los cartoneros, es decir, el sistema formal de recolección de residuos, más allá de la propaganda, de lo que se pueda decir, que se hace, etc., en términos concretos y en términos de un número importante de residuos reciclados, son los cartoneros, porque su trabajo gira en torno a eso, en reciclar. En vender nuevamente, recuperar el plástico y venderlo, el cartón, etc., etc. Entonces, digo, la economía social, popular, solidaria, repito, que son conceptos distintos, pero que confluyen en una realidad económica, productiva, etc., y que de alguna manera se articula en algún punto, es un principio de solución a muchos problemas de nuestra vida moderna, y si no lo es, debería pensarse de esa manera, a través de la intervención del Estado. Un Estado que es responsable o corresponsable de haber empujado a muchísimos compatriotas en distintas etapas de nuestro país a la marginalidad, o a tener que inventarse algún tipo de trabajo, de fuente de trabajo, y que a su vez debería pensar, este área no como un área marginal, y sujeto exclusivamente de subsidios, como si fuera una especie de depósito, ¿no es cierto?, para gente que no puede hacer otra cosa, y pensarlo, pensar a cada uno de estos protagonistas como precisamente eso, protagonista de un mundo económico que puede transformar realidad. Sí, que puede haber movilidad social ascendente aún en ese escenario, digamos. Movilidad social ascendente y herramientas para mejorar la vida comunitaria y para brindar bienestar al conjunto de la población. De ahí la importancia de la tutela del Estado, por ejemplo, a partir de una ley, ¿no?, volviendo a lo que es el proyecto de ley. Sí, de la tutela y básicamente de recursos públicos dispuestos para trabajar en la materia. Política pública es, como diría don Hipólito Yrigoyen, efectividad desconducente, ¿no es cierto?, cash, plata, dispuesta para llevar adelante esa política. Si no, son buenas intenciones. Y eso es un poco lo que estamos discutiendo en la legislatura de la provincia nuevamente, luego de que en su momento aprobáramos una ley de economía social popular y solidaria que nació de la conjunción del proyecto que impulsamos en su momento, en el año 2013, junto a distintas organizaciones ligadas a este fenómeno, básicamente nucleadas en la CETEP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, en consulta con Enrique Martínez, que es el titular del Instituto de Producción Popular, ex titular del INTI, alguien que ha desarrollado muchísimo en la materia. Y por el otro lado, un proyecto presentado por diputados y diputadas del oficialismo con el mismo objetivo y protagonizado o impulsado por organizaciones del Foro de Economía Social y Solidaria de la provincia de Santa Fe. De la conjunción de esos proyectos nació una ley que tuvo amplio consenso en ambas cámaras, fue votado por unanimidad en diputados, fue votado por unanimidad en senadores el año pasado, a fines del 2014, y cuando marchaba su promulgación obtuvo un veto por parte del gobernador. En este eufemismo que es el veto propositivo, que nosotros siempre hemos cuestionado, por lo menos en estos cuatro años de legislatura, porque el veto es una facultad constitucional del gobernador, pero nosotros señalamos que el veto propositivo es un abuso de la figura de la enmienda. La enmienda es una corrección, un arreglo, ¿no es cierto?, frente a alguna deficiencia en el texto, algún error, etc. Pero hablar de veto propositivo y cambiar radicalmente el sentido de algunos artículos y re-redactar algunos artículos, nosotros hemos dicho que si el gobernador quiere hacer uso de la prerrogativa constitucional, que vete directamente la ley. Evaluamos que para no pagar costos políticos a veces se eligen este tipo de subterfugios, ¿no? No están de eso, bueno, la iniciativa vetada con este veto propositivo fue a la legislatura, la Cámara de Diputados lo aceptó, lo aceptamos los diputados básicamente porque un número importante de organizaciones de la economía social, popular y solidaria, nos plantearon frente a esta situación negativa, a todas luces, que se aprobara y que, de alguna manera, lo que restaba, que era ni más ni menos que el presupuesto, fuera peleado sucesivamente en adelante hasta obtener realmente un presupuesto acorde con lo que el área necesita. Sin embargo, después del Senado, en ese mes que tiene el veto propositivo para ser tratado, después del 1 de mayo, del día en que se abre la sesión ordinaria, no lo trató y finalmente cayó el veto y cayó la ley y por lo tanto se vuelve a proponer este proyecto. Es lo que hicimos hace algunas semanas, el oficialismo hizo otro tanto, incorporando un proyecto con ese veto ya incorporado, con los aspectos de ese veto y estamos en plenas negociaciones, tratativas, que no nos incluye solamente a nosotros y al oficialismo, sino a los actores de la economía social, popular y solidaria para ver si antes del fin de año podemos lograr nuevamente una ley y que esta vez no haya un veto de por medio. Ojalá pueda cristalizarse porque es una legislación sumamente necesaria. Te propongo Eduardo hacer una breve pausa y ya retornamos para seguir hablando aquí en Punto de Partida de Política. Ya venimos. Se cuenta que desde el origen de la humanidad fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar y la que nos proveyó de nuestros alimentos. 1.980 Fuegos del Litoral, el mejor menú de pescados en su escenario natural. Sumemos acciones para una ciudad más preparada. Consejo Municipal de Santa Fe, el consejo de todos los santafesinos. El agua es parte de nuestra vida. Conservemosla. Hidroplast. www.hidroplast.net www.hidroplast.net ¿Por qué es el cielo azul que todos vemos? No es cielo.